Música Equipos que se puedan entregar nos ayudaría muchísimo en esta nueva fase, en esta nueva era. Pues primero muy contento gobernador, que usted me haya invitado aquí a su comunidad, porque es de esta zona de Atalaya, aquí a su colegio. Entiendo entonces que este es un evento especial para usted, para mí, para el gobierno y que vamos a contarles varias cosas. Música Soy José Antonio Amaya Martínez, rector del colegio Luis Gabriel Castro, del municipio histórico de Villa del Rosario. Estamos muy contentos por el aporte tan grande que el ministerio de las TIC ha dado a las instituciones educativas. Todo lo que tiene que ver con la tecnología, esta es una importancia para los estudiantes, para los padres de familia, para los profesores. Y de pronto les trae un futuro promisorio a los estudiantes. Una gran oportunidad para que nuestros estudiantes y docentes muestren sus logros a nivel de cúmputa, del departamento y del mundo entero. Música Mi nombre es Sandra Milena Pacheco Berrero, soy rectora de institución educativa Eduardo Cotelamos de la Esperanza del Norte de Santa Aldera. ¿Qué importancia tienen las sedes electrónicas para nuestra institución? Nos va a permitir llegar más directamente a nuestros padres de familia, estudiantes, compartir información importante y tener un mejor alojamiento de todos los documentos institucionales. Música Música